Tremendo susto se llevó una familia el martes por la noche en la colonia Doctores de Elegido Alfredo Ebonfil, luego de que cuatro sujetos armados ingresaran a su casa a robar y dejaran amarrados para impedir que solicitaran auxilio. Los hechos se registraron alrededor de las 23 horas cuando se reportó al 066 un robo con violencia en la colonia Doctores, Manzana 8, Lote 1. Al llegar al lugar de los hechos, los agentes de la policía judicial se entrevistaron con Gastor Felipe Aguilar Aguilar, de 49 años de edad, propietario de la casa, quien comentó que al llegar a su domicilio, su esposa Guadalupe García Rangel se percató de que la puerta, que es de madera, estaba forzada, por lo que le gritó que estaban robando la casa, pero que al tratar de salir con su vehículo, se le acercaron dos personas y los encañonaron, los obligaron a bajar y los metieron a la casa donde estaban otras dos personas armadas. Luego de gritarles que se quedaran boca abajo, los amarraron y después de sustraer varias cosas de la casa, se fueron. Sin embargo, un vecino de los afectados vio como cuatro sujetos salían de la casa y se subían a dos vehículos de lujo para darse a la fuga. Cuando se acercó al domicilio, fue cuando la familia le informó que les habían robado. Pese al operativo que implementó el grupo FRAI de la policía judicial, no se logró dar con los delincuentes. Informó para Notivisión, Renan Muguel. Notivisión, Renan Muguel.